20 integrantes del Club de Natación de Tarifa acudieron el pasado fin de semana al Cefiras para participar en la 17ª edición del Trofeo Promesas Día de Andalucía. Una cita con amplia presencia de clubes que viene a convertirse en un escaparate de la natación base en Andalucía. Por eso el Club Tarifeño valora especialmente los resultados y rendimientos obtenidos por sus representantes. Y son varios. Por un lado, Carlos consiguió la mejor marca en los 100 mariposas y en los 100 libres. José Sanabria logró el segundo mejor tiempo en los 100 braza y con 1 minuto 24 segundos tiene ya la mínima para el Campeonato de Andalucía Cadeva de verano. Otra que aprovechó todas sus opciones fue Silvia Aranda Suárez que se colgó dos medallas. Una de ellas por su segundo mejor crono en los 50 espalda y la segunda en los 50 libre. Aunque el resto no logró podión, los resultados del club en esta competición de carácter casi regional confirman el buen momento que vive la natación base en Tarifa. Pero al margen de las competiciones, otra conquista que libra el club es el propio fomento de la práctica de la natación. Y para este fin se ha aliado con los 10 restantes clubes de la provincia de Cádiz en una asociación que pretende incentivar la práctica de este deporte. El nuevo colectivo se presentaba oficialmente el pasado viernes en el puerto de Santa María hasta donde se desplazó la directiva del club tarifeño. La denominada Asociación de Clubes de Natación de la provincia de Cádiz aglutina a más de 1.500 nadadores y cuenta con la colaboración del Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación de Cádiz. De hecho, ya ha suscrito los primeros convenios con la Administración para facilitar los desplazamientos de los integrantes de los clubes de la provincia a los distintos campeonatos de Andalucía. La constitución de este nuevo colectivo cuenta con el amparo de la Federación Andaluza de Natación.